Cristiano Ronaldo está ya dando sus últimos pasos como futbolista del más alto nivel y tanto desde la directiva del Madrid como el propio jugador son conscientes de ello. De hecho, pese a que no es casualidad que el portugués sea uno de los mejores delanteros del mundo, en lo que va de la actual temporada, sus actuaciones han declinado considerablemente. Más precisamente su capacidad regateadora ha bajado en comparación con temporadas anteriores. Asimismo, Garizvale lo sabe y es quien deberá tomar la aposta del legado que dejará CR7 en el Madrid y desde la directiva son conscientes de que aquello ocurra. Así todo, según ha informado el portal Don Balón, el galés precisa un buen acompañante en el frente de ataque merengue y el jugador ideal para ello sería el jugador del Tatanham, de Leagy. Así como Vale y Modric, el talentoso inglés de tan solo 20 años, en caso de sumarse al Real Madrid, estaría siguiendo los pasos del galés y el croata quienes llegaron precisamente de los Spurs. En efecto, el extremo zurdo ha recibido muy buenos informes de allí desde Tatanham por lo que estaría encantado con su fichaje. Sin embargo, la Casa Blanca no lo tendrá fácil para contratar lo debido, en un primer aspecto, a su elevado precio, unos 81 millones de euros, además de que el Barça también lo tiene en carpeta y hará lo imposible por ficharle. De todos modos, las buenas relaciones que tienen ambas instituciones podría jugarle a favor a los de Chamartín por lo que de Leagy podría convertirse en merengue la próxima temporada en caso de que se caiga definitivamente lo de Dybala.